Muchas gracias, pues ahora llega un momento muy especial y de verdad créeme cuando os lo digo porque no estoy invitado me da la bienvenida a mí al programa todas las noches, es el hombre que dice más mi nombre, más que mi propia familia pero hoy sube al escenario para hacer lo que hace mejor que es cantar y adelantarnos un tema de su nuevo álbum hoy un miembro de la familia, Litus, vamos con él Me da igual que nadie diera ni un real por ti, por mí en la segunda vuelta En la primera, repití que era un brillo, escondí ahora ahí y me entendiste, nadie lo hizo Fue suerte pero no fue casualidad Viajé hasta el fondo de mi honestidad Era cuando aquel destino, si no me pezionaba mi mismo, estabas tú Chirimia, churro, tirimia, churro, tirimia, churro, tirimia, churro Tuve suerte pero no fue casualidad Y aquí hasta el fondo de mi honestidad Era cuantico el destino Si no me trechionaba a mí mismo estabas tú Yerim de churr Yerim de churr Yerim de churr Cualquier realidad paralela Es un derroche de espacio-tiempo Yerim de churr 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 ¡Vamos a charlar con Litos! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡El cantante! ¿Cómo estás, Litos? Buenas noches. ¡Ay, qué bien! ¿Sabes que es la primera vez que te sientas en el plató después de 936 noches? ¡Uf! ¡Madre mía! Joder, como impresiona, ¿no? Impresiona mucho. Bueno, igual sí que te habrás sentado en algún ensayo, pero vamos. En los ensayos, claro, pero sí oficialmente, claro. Oficialmente. Te has pasado seis años allí en aquella esquinita y muy bien, cosa que todos celebramos. Cuéntanos cosas que no sepamos y que a ti te gustaría comunicar. Bueno, este es un trabajo que sale el año que viene, ¿no? Exactamente. Es un disco que saldrá en febrero y que empezaremos a presentar en marzo. Pero me he dado el lujo, y te doy las gracias por dejarme, presentar un pequeño adelanto de lo que será este disco, esta canción. Ya, ya, muy bien. Has montado una banda para la ocasión. Sí, hay parte de la gente con la que he grabado el disco, pero también, bueno, he usado amigos y amigas del programa incluso para que la canción sonara mucho más parecida al disco. Vale, lo que la gente quiere saber, Litus. Bueno, estamos viendo ya adelanto de la gira por ahí, importante para los que te quieran seguir. Ha sido como tu evolución, ¿no? Eres un músico siempre jugando en una liga, no sé si aparte, pero más discreta, que de repente la tele te permite, no como tú preveías a lo mejor, empezar a entrar en la casa de la gente, ¿no? Sí, yo creo que ese punto underground que tuve que aceptar hace años, yo cuando empecé no quería ser underground. Ya. Pero de pronto acepté que era así y eso me ha permitido tener esa libertad de poder avanzar hacia donde a mí me dé la gana. Ya. De pronto tengo la suerte de formar parte de este programa. Sí. Un programa que ha apostado por la música en directo con una banda cojonuda que está ahí. Sí, señor. Y eso... De verdad. Hay que agradecértelo. Sí. Eso hay que agradecértelo muchísimo y eso me ha dado alas, de alguna manera. Me ha ido... O sea, mucha gente me ha conocido gracias. Sí, sí. Te ha permitido colaborar con artistas alucinantes. Exactamente. Descubrir o redescubrir, más bien, tu faceta de versionador. Ya sabes que yo sostengo que eres el mejor versionador de España, que incluso cantas mejor que los originales, lo cual puede generar algún problema en algún momento. Pues es verdad, es verdad. No, pero sí es cierto que algo que me ha dado muy positivo este programa estos años aquí en Leitmotiv es que yo esa parte de versionador... Sí. ...que venía de los pubs... Claro, claro. A veces lo veía como algo menor. Sí. Y este programa me ha hecho descubrir que de menor nada, que eso forma parte de mi esencia y que cuando canto una canción mía o cuando canto una versión sale algo que es igual de puro. Ya, ya, ya. No porque sea una versión tiene que ser algo con menos... No creo que nadie lo haga de otra manera, pero a ti se te nota más que respetas las canciones, ¿no? Sí. Sea la que sea. Tú has cantado Leticia Sabatera. Efectivamente. Sí, sí, o sea... O sea, a partir de ahí ya... Ha cantado Bowie y Leticia Sabatera. Exacto. O sea, todo el abanico de la vida y encima todavía tenía tiempo para ir haciendo sus discos y tal. Yo no sé dónde sacaba el tiempo. También hay un punto de cuando haces una versión... Sí. ...te quitas la presión que yo siento cuando presento una canción mía. Vale. No que es como... Ya. Hostia, les va a gustar esta composición que he hecho, les va a gustar la letra, les va a gustar la melodía. Cuando haces una versión, directamente, te lanzas a interpretarla de la mejor manera posible. Claro, claro. Y te ahorras todo ese... ¿sabes? Ese nerviosismo, esa presión de el qué dirán. Bueno, hay otra presión que es que tienes que hacerla bien o destrozar un clásico. También. Hay que hacerlo con respeto, pero a la vez llevártelo a tu hogar. Oye, cuéntanos lo de los pubs. Sé que lo has contado mucho, pero no todo el mundo lo sabe. Tú vienes de... Te dices... Te autodenominas cantante de pub, a mucha honra. ¿Qué sería? La auténtica cantera, ¿no? Donde se suda, se defiende cada actuación con gente que a lo mejor te quiere escuchar, otras que no. Exacto. Están tomando su alcohol guapo y ahí se forja todo, ¿no? Sí. Los pubs para mí han sido mi escuela y mi universidad también. Sí. Sí, los pubs es... Viene mucha gente que no viene a verte a ti, sino que viene a ver qué pasa. Y encima se toman unas copas, a veces se ponen más... A veces se ponen divertidos y a veces se ponen violentos, O sea, hay un poco de todo. Pero sí, claro, el artista que está ahí en el escenario tiene que captar la atención de esa gente que, como te digo, muchas veces no han venido a ver a ese artista, sino que a ver qué ocurre. Y eso hace que tengas que tener una... que forjar una manera de hacer en el escenario que es diferente. Ya, ya, ya. Hay una legión de profesionales. No todos los músicos tienen por qué ser cantantes de pub, pero en mi caso lo llevo como orgullo, con mucho orgullo. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, que haya podido hacer teatro o haya podido hacer muchas cosas que ha hecho el embotismo. Voy a contar una anécdota. El otro día... Mira, a ver si alguien me puede acercar la guitarra acústica. Voy a contar una anécdota que me sorprendió y que te descubrí un poquito más. Estábamos en una cena con los compañeros aquí en Tres Cantos, un sitio maravilloso para venir a cenar, os lo recomiendo. Es ironía, ¿eh? Pero es igual. No, no, no. Tampoco quiero quedar mal con Tres Cantos. Era un restaurante, pues bueno, más bien frío, en una terraza. Estábamos muy cansados ese día. Creo que es la última cena que hicimos, o la penúltima. Y entonces, vosotros habíais trabajado todo el día aquí acompañando a un músico, luego el programa, tal. Teníamos cena así, la hacemos igual. Cenamos, la amistad, la relación, hace que te recuperes un poco el tono, pero no sé si te acordarás, era un día que íbamos bastante petados a esa cena. Y tú estabas haciendo tu disco, teatro, en fin, no sé qué. Pasa la cena y esto es lo que voy a decir, pasó de verdad. Y en un momento dado, Litus dice, cuando ya estábamos todos en la broma, esa fase amigos faltándonos todos, ¿sabes? y dice Litus, ¿puedo cantaros una canción? ¿Puedo cantaros una canción? O sea, un señor que lleva doce horas cantando y que algún amigo dijo, bueno, es el momento de irnos y tal. La bromita de torno. Pero no, por supuesto, te quieres mucho, te queremos mucho y tú cantaste una canción y las mesas que había al lado, había unas señoras comiendo, había dos grupos, dijeron, ¿nos podemos quedar a escuchar? Y yo creo que esto, está por ahí la canción, ¿tú te acuerdas de la canción que era? Yo creo que... Era de Serrat. Canté Lucía, seguramente. Lucía. Podríamos recuperar un momento ese clima, ya sé que no es lo mismo, hay 150 personas, no estamos en un restaurante. Estoy enganchado a eso, entonces... Ya, ese día, yo entendí, digo, este tío es otro planeta, este tío es un puto cantante y entonces cantó Lucía, a todos se nos pasó el cansancio, aquellas señoras se emocionaron, yo luego hice la broma, me digo, esto les va a costar 50 euros. Pero, y sonó esto, ¿cómo sonó? Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo. bueno, un detallito, ha sido un atraco. No, no, estas cosas, a mí es que me chifla, dices que estás enganchado a eso, en toda la vida has hecho eso, ¿no? De hecho, en el Mediterráneo, que era uno de los pubs, míticos de Barcelona, cuando terminábamos, cuando cerraban el bar a las tres, la barra persiana, y nos quedábamos dentro y seguíamos tocando. Hostia, tío. Y a lo mejor nos pasamos un poco, estamos demasiado enganchados. Sí. Pero es algo que es muy bonito, que también viene de las sobremesas de mis padres, yo creo que te lo he contado alguna vez. Sí, sí, tu padre tocaba en un grupo también, ¿no? Exacto. O sea, tú en casa vivías eso, ¿no? Vamos a cantar una canción, venga, pum. Sí, o sea, se hacían cenas con los amigos en los fines de semana y en la sobremesa, mi padre sacaba una guitarra y con los carajillos, con el cava y tal, empezaban a cantar y para mí eso es el primer contacto que tengo con la música. Entonces creo que es normal que luego haya sido cantante de pub o exactamente lo que estabas describiendo, de acabar una cena entre amigos, aunque estemos cansados, es decir, oye, tengo la guitarra aquí, oye, ¿os apetece que cante Lucía? Sí, sí. A mí estas cosas me chiflan. Bueno, yo creo que hay gente que hace de cantante, pero es otra cosa y le va incluso bien y luego, como los actores también pasa, hay gente que hace de actor o de actriz, no lo son muy bien, pero pueden hacerlo y hay otros que no, que son actores todo el puto día, viven para esto, yo creo que tú eres cantante todo el puto día y te mereces que te pase todo lo bueno. Así que, gracias Litus. Vamos a publicidad, ahora volvemos. Gracias. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!